... Señor economista, Richard Martínez, presidente de la Cámara de Industrias y Producción. ¿Estoy bien en el singular o en el plural? Está muy bien. Estoy bien, ok. Patricio Donoso, muchas gracias por la presencia aquí, señora asambleísta. Muchas gracias a usted, Gonzalo. Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quinto. Singular, ¿no? Porque ya es hora de que los quiteños también se afiancen en la federación, pues estamos haciendo desde ya la campaña electoral interna de los empresarios de Guatarejo. No, es una broma. Bueno, da la impresión de que la cosa estuvo complicada, porque miren ustedes la forma como Diario Expresso elabora su libro informativo, dice, empresarios y gobierno encontraron un acuerdo de paz. Entonces, digo, han estado en guerra y no nos hemos dado cuenta. Claro que nos dimos cuenta. Y ese clima, ese clima de indefinición que algunas personas que se dejan llevar a veces por su sistema hepático no afianza la credibilidad especialmente de la gente que va a poner el dinero, que quiere contribuir con el dinero, que quiere contribuir con el país. Esto tiene que entender la gente de la clase media, especialmente de la capital de la república. Si no hacemos esto, el Ecuador no tiene dirección, no tiene remedio. El colapso se puede producir en circunstancias en que incluso en el ámbito sociopolítico las cosas se pongan extremadamente graves. Hay veces que oigo comentar a los ciudadanos, dicen, parece el mismo que quieren generar un lío. ¿Quiénes? Aderíguese usted mismo. No quiero dar mi opinión, pero, en fin, el Servicio de Rentas Internas, por ejemplo, reconoce que habrá recortes en sus ingresos si la normativa se aprueba. Leonardo Orlando, subdirector de la entidad, la economista amoroso, parece que no está en el país, pero le sucede a Leonardo Orlando. ¿Por qué dice esas cosas? De manera informativa, si quisiéramos contar con el argumento que exhibió y el recuento de los hechos de últimos días que exhibió esta mañana en la Academia Covisa, Patricio Donoso, la asambleísta que nos acompaña. Pero, claro, no para repetir puntualmente el asunto. Yo, a mí más me preocupa es, y hoy esta vez sí, coherentemente vamos a avanzar, o son diez pasos adelante los que se han ganado en las últimas horas, y pueden venir con una sola palabra del presidente de la República, treinta pasos atrás. Y esto es lo que la ciudadanía está harta de seguir escuchando todos los días. ¿Van o no van? ¿Qué fuerza tiene de persuasión, me refiero la ministra coordinadora? Acá no quiere venir a explicar, y nosotros queremos ayudarla. Porque es el único convenio que nos puede organizar en la contrabatalla a favor de que no se vaya nuestra economía a los ríos, de que terminemos todavía con este concierto de armonías, de paz, de tranquilidad, de que no se comience a sentir los efectos de la anulación de los sitios de trabajo. ¿Eso puede traer una consecuencia o está buscándose esa consecuencia? La gente comienza a preguntarse, ¿no? ¡Vamos! Buenos días, Gonzalo, Patricio Alarcón, Richard Martínez, un gusto compartir con ustedes esta mesa de trabajo. No hay duda alguna que más vale tarde que nunca. Y han pasado ocho años y medio, y el gobierno cae en cuenta que ha habido, pues, sector privado. Pero más vale tarde que nunca. Le he dicho al régimen, a través de mi participación en la Comisión de Desarrollo que usted hace referencia, Gonzalo, que se dejen ayudar. Y para ello deben, tienen la oportunidad de escuchar la opinión de un asambleísta de oposición, de buena fe, como yo, que le digo al sector público y al gobierno, al poder público, no puede ser posible que en el artículo 3 del proyecto, que se llama Alianzas Público-Privadas, se hayan olvidado de la segunda P, los privados, cómo se conforman ese comité interinstitucional de APPs. Tres miembros con voz y voto, que son el ministro de Economía, el ministro de Reproducción, el de Semplares, que está en todo lado, y dos que tienen solo voz, que son el gestor público y el del SREI, y los privados. Primera cosa. Segundo, no puede ser posible que en el artículo, me parece que es 2, numeral 5, inciso segundo, se deje por fuera las áreas estratégicas. Ahí está lo fuerte de la inversión que se requiere. Natalicelli nos hablaba de 2.200 millones de dólares. Ahora, si se quieren hacer un huerto de mandarinas, vamos, pero si lo que se quiere es invertir 2.200 millones de dólares, no pueden dejar áreas como necesidad, minería y petróleo. Tercero, no puede ser posible que en el artículo 6 se establezca que no habrá chance de arbitrajes internacionales para temas de orden, de controversias tributarias o regulatorias, cuando en la práctica eso es lo que requiere un sector privado. Gonzalo, el sector privado requiere confianza, reglas claras del juego, y frente a ello, yo como asambleista de posición, le pido al régimen que no le digan por un lado, vamos sector privado, necesitamos su apoyo, y por otro, en la ONU le digan al sector privado que van a volver a mandar las leyes confiscatorias de plusvalía y herencias que ha retrotraído la inversión en el país. Cuarto, para la gente de Guayaquil, no es posible que quieran poner nuevamente en vigencia el impuesto del 2 por mil para actividades comerciales en Guayaquil para el sistema hospitalario docente de la universidad de Guayaquil, resucitando un impuesto que fue derogado. Eso yo pido, le han llamado impuesto zombie a las cámaras de Guayaquil, yo concuerdo con ellos, esto tiene que ser retirado. Y quinto, para no copar todo el tiempo, el riesgo, ¿quién lo pone, Gonzalo? El riesgo de planificación, riesgo de diseño, lo pone el gestor privado, los impuestos va a pagar el sector privado, la plata la pone el sector privado, la experiencia la pone el sector privado. Aquí me acuerdo de la canción aquella que dice las penas son de nosotros las vaquitas orleadas. No es posible que el sector público tenga control de todo y el privado ponga la plata. ¿Cómo se garantiza la inversión? Sería mi primera pregunta para el señor presidente de la Cámara de Comercio y que nos honra con su presencia. Y desde luego esta otra que me parece también muy importante, ya son ustedes parte del Consejo Consultivo de la Producción y eso me parece que es lo correcto. ¿Por qué no les daban allí curules? Buenos días estimado Gonzalo, muchísimas gracias por este espacio que usted le otorga a la Cámara de Comercio de Quito como siempre para expresar sus opiniones. A todas las cámaras, siempre. Como siempre, como siempre. A todos los empresarios. A todos, a todos, exactamente. Qué honor poder compartir este panel con un prestigioso asambleísta y con mi querido colega Richard Martínez. le comento, nosotros somos parte del Consejo de Cámaras, nosotros somos parte del Comité Empresarial y somos parte de la Federación de Cámaras de Comercio del Ecuador. ¿Qué consultivo de la producción ustedes no tenían allí hasta ayer? ¿No tenían parte? No, mire, sí, fuimos invitados ayer a la asamblea, lo que pasó fue que la invitación a la asamblea nos llegó a las 5 de la tarde del viernes y yo estaba fuera de la ciudad entonces ayer estuve fuera de la ciudad y no pude llegar a tiempo a la comisión me hubiera encantado ser parte de la misma y tengo algunas propuestas y vamos a enviar una carta a la asamblea nacional con una propuesta integral acerca de varios puntos que nosotros pensamos que se tienen que tomar en cuenta pero sí, activamente ¿Propuestas integrales son las que hacen falta? Sí, es la pregunta del medio un poco poniendo el tema en contexto el gobierno está tomando medidas Gonzalo que le impone la realidad del nuevo país la realidad de los ingresos petroleros 7 mil millones de dólares de la pérdida este año las exportaciones se mantienen en volumen pero en precios no suben y los commodities se han bajado de precio los capitales en general no llegan como antes a Latinoamérica entonces los ingresos extraordinarios la gallina de los huevos de oro se acabó ahora para poder abarcar la crisis una crisis que se viene porque estamos entrando en recesión tienen que buscar otros ingresos tenemos todos que buscar otros ingresos entonces ya hemos visto algunas señales ventas de activos con sus respectivos pasivos estamos viendo que se van a vender se han quitado subsidios ya el 40% del aporte de las pensiones del IES el bono de la solidaridad si lo vemos en contexto ha bajado de 1500 millones de dólares a 900 millones de dólares entonces ya están bajando los subsidios se está reduciendo la inversión estatal hemos visto que ha bajado en 2200 millones de dólares aproximadamente el presupuesto general del del estado y si vemos el gasto estatal a julio de este año versus julio del año pasado ha bajado en un 9% Gonzalo se están tomando medidas se están tomando medidas el discurso puede ser diferente pero se están tomando medidas sin embargo mi estimado Gonzalo estas medidas no son suficientes porque que es lo que se ha venido dando el gobierno ha seguido aumentando la deuda y de una manera agresiva porque la deuda en el último año se ha aumentado en un 60% hasta este momento hasta este momento y yo no estoy seguro no puedo emitir un juicio de valor pero yo no estoy seguro están al día las deudas con los proveedores locales del estado de ciertas empresas de servicios no estoy seguro si los CETES se están pagando a tiempo sin embargo mínimamente de lo que conocemos no sé sin embargo ahora el gobierno tiene que tomar en cuenta el sector privado ¿por qué esta pregunta? porque ¿es parte de una deuda interna doméstica o de es parte de una deuda que no está contemplada dentro de la deuda total de 35 mil millones de dólares que tiene Ecuador a eso habría que sumar los CETES a eso habría que sumarle el adelanto petrolero con Tailandia a eso tendría que sumarle el adelanto petrolero con la China y yo creo que estaríamos cerca de 40 mil millones de dólares como deuda total lo cual estaría ya bordeando lo permitido por la ley algunas empresas que quisieran invertir pero se detienen porque sus accionistas los van a reclamar pues les van a decir a los gerentes ¿cómo vas a meter más plata si lo anterior no te pagan? el punto es excelente justamente lo que usted está comentando porque ¿qué es lo que necesita el sector productivo? es buenas señales señales de una mejora en el contexto político en el contexto económico un discurso coherente para poder traer plata al país y no eso le estoy hablando de inversionistas extranjeros e inversionistas locales y ahora el proyecto es sumamente beneficioso tiene unos beneficios espectaculares para los no no y está dirigido para los inversionistas extranjeros y así algún rato algún rato yo también apelaría las exenciones Richard las exenciones que ya no las van a cobrar en créditos que ustedes adquieran en el exterior ¿de qué consistencia valor importancia son? gracias Gonzalo un saludo a Patricio a los dos Patricios y a la audiencia sí estamos mire creo que es importante partir de un concepto elemental y es que cualquier cuerpo normativo que se construya que el ejecutivo lo envía legislativo o que sea iniciativa del legislativo no solamente tiene que ser analizado en el tenor literal de su articulado ¿qué quiere decirnos? ¿qué quiere decir esto? que tiene que ser analizado en el mensaje que entrega detrás y por eso es que los proyectos de ley de herencia y pues Valía en su momento generaron un nivel de preocupación grande en el empresariado y en la ciudadanía en general porque no solamente hay que entrar a analizar el articulado pero el mensaje y en ese contexto Gonzalo nos parece que el mensaje de esta ley de alianza público-privada también es importante coincido con Patricio pudo haberse hecho antes y creo que lo que demanda este momento el país es que veamos hacia adelante y eso implica analizar con objetividad este proyecto porque primero el mensaje es positivo puede ser y debe ser perfeccionado Gonzalo esto es importante la participación del sector privado usted señalaba la participación en el consejo consultivo esa es una participación activa que nosotros tenemos allí con representación directa y creemos que en este caso directamente tiene que buscarse ese espacio para la participación en el comité de alianza público-privada porque ¿qué se trazan allí? básicamente se trazan políticas generales y se analizan algunos de los proyectos y lineamientos sobre esos proyectos y aquí hay que tener en cuenta una consideración particular y es que el argumento que escuchamos ayer en la asamblea de un ministro de estado y de algunos asambleístas era que la constitución en ese artículo 232 tiene una restricción para que el regulado no participe en un ente regulador lo cual está bien por principio nosotros no es que queremos regularnos a nosotros mismos sino participar en un ánimo consultivo pero fruto de ese mismo análisis del artículo 232 de la constitución lo que corresponde es evaluar cuál es el nivel de acción de este comité entre partidos y no tiene capacidad de regulación con lo cual el sector privado puede participar activamente eso por un lado es importante señalarlo por otro lado creo que llega el momento en el que tenemos que analizar la sostenibilidad de la economía en términos generales de largo plazo Gonzalo la sostenibilidad y esa sostenibilidad desde nuestro punto de vista se da con una mayor participación del sector privado en los últimos años es del sector público el que ha dinamizado la producción o ha dinamizado el crecimiento más que la producción ha dinamizado el crecimiento y el sector privado ha estado a la saga de ese crecimiento del sector público fíjese usted que entre el año 2006 y 2013 cambia la estructura total de inversión a nivel nacional de cerca de 10 mil millones de dólares en el año 2006 el 80% 10 mil millones de dólares de inversión el 80% era privado y el 20% público en el año 2006 ese pastel tiene otra composición resultando que el 45% es privado baja del 80% y el 55% es público ¿qué quiere decir esto? que la inversión pública creció a un ritmo mucho mayor que la inversión privada el hecho de que la inversión pública crezca no es en principio negativo lo que debemos procurar es que la inversión privada crezca a un ritmo mucho mayor porque esa es la forma de darle sostenibilidad ¿a qué, Gonzalo? al 76% de empleos adecuados que están vinculados al sector privado del total de empleos adecuados que existe en el país el 76% están relacionados con el sector productivo esa es la forma de darle sostenibilidad a la economía y preservar que el ajuste al que todos vamos a ver los abocados no recaiga en los digamos en los destratos más vulnerables y en el empleo productivo que es lo que queremos evitar todos al final del día como economía entonces restarle vulnerabilidad a la economía ecuatoriana frente a un shock externo como el que tenemos actualmente por la caída de los precios del petróleo la revalorización del dólar implica justamente que la inversión privada sea la que empuje la economía porque en un escenario en el que la inversión privada potencia la economía el precio del petróleo o una caída del precio del petróleo ciertamente tendrá un efecto pero no será el efecto de la magnitud como la que vamos a vivir la CEPAL acaba de publicar la cifra ¿qué pidieron señor asambleísta mil perdones por la interrupción John Richard ¿qué pidieron ustedes para las alianzas estratégicas? ahí estaban medio desafinados los dos segmentos así es el concepto de servicios de interés general que establece el artículo 5 perdón número 5 del artículo 2 del proyecto tiene esa exclusión de las áreas estratégicas y todos sabemos que la verdadera inversión está en minería en petróleo en temas eléctricos y a mí me decía repitarlo en los sistemas minería petróleo y sector eléctrico el día de mañana se quiere construir una minicentral y no puede de acuerdo a este artículo que hago referencia participar del sector privado absurdo porque ahí está el grueso de la inversión primera cosa segundo esto enlazábamos con la participación del sector privado con voz y voto ¿por qué? porque si el día de mañana se construye por ejemplo viviendas de interés social es absurdo que los presidentes de las cámaras de la construcción del Ecuador no estén presentes cuando ellos son los que han estado toda su vida en la construcción de vivienda y el ministro de pronto tiene ocho días de posesionado que puede saber de cómo está el tema o simplemente dura seis meses en cambio el sector privado está en esto toda la vida tiene experiencia forma de hacerlo y obviamente lo que se llama el know-how tercero pedimos que se incluya al sector privado haciendo referencia a lo que Richard Martínez acaba de decir y lo dijo ayer el artículo 232 de la constitución habla de organismos de control y regulación y este organismo el denominado comité interinstitucional de asociaciones público-privadas repito público-privadas llamadas APP cree que puede hacer de acuerdo al propio texto aprobar y registrar proyectos APP segundo elaborar guías técnicas y estándares de proyectos por tanto sí puede participar el sector privado yo le decía a la gente hoy a través de COAVIC perdón decirlo así que no pueden invitarle al sector privado a que participe solamente un poquito las penas son de nosotros las raquitas son ajenas las penas son del sector privado y toda la fuerza y argumentación se lleva el Estado yo no puedo invitarle a usted Gonzalo a una fiesta en mi casa y decirle ah pero solo tiene derecho a comer más no a bailar el sector público le invita al sector privado a participar en ejecución de obras por 2.200 millones de dólares por lo menos de sendar su opinión entonces contestando puntualmente a su pregunta eso le pedimos le pedimos por ejemplo que deroga que la barbaridad que está incluido en el numeral 143 que dice que no se podrá hacer publicidad de medicinas que requieran prescripción médica a cuenta de que Gonzalo el día de mañana se inventa el remedio o se descubre el remedio para el Alzheimer y no se puede hacer publicidad de ese remedio porque esta ley así lo estableció donde está el delito de hacer publicidad de un remedio que si requiere prescripción médica se supone que es delicado precisamente por eso se requiere prescripción había un amplio contexto como se preocupan de aquello es que se están cambiando ocho cuerpos legales Gonzalo el código orgánico de la producción hay reformas a la ley de equidad tributaria hay reformas del régimen tributario interno hay reformas inclusive a la ley de comunicación artículo 24 ¿es que esta comisión son estudiosos a fondo o tienen que lidiar en la comprensión de algunas puntualizaciones que ustedes yo hago mi mejor esfuerzo para que en aquella comisión se escuche la voz de alguien como yo que actúa de buena fe hoy como legislador pero que soy parte de ese sector privado en el que somos prácticamente todos salvo los funcionarios públicos yo el otro día decía y lo repito todos somos privados todos somos emprendedores tan emprendedores somos los ecuatorianos que cuando hay la erupción del volcán Pichín ya a la media hora ya se vende la foto del volcán en forma de llavero o le matan a Facundo Cabral y nuestro emprendedor ya está vendiendo los discos de Facundo Cabral en 25 minutos o lo propio Consandro y Fabio que murieron ese es el emprendedor ecuatoriano no pueden coartar la opción del emprendedor y hay algunos que hablan contra los empresarios cuando de la palabra del vocablo emprendedor viene la palabra empresario por tanto frente a él y contestando su pregunta si yo en la comisión digo mi verdad y lo que quiero es que el gobierno se venga a ayudar a fin de que la ley sea buena que les falta a ustedes le están esperando me acaban de comunicar en el Congreso Nacional a Patricio Donoso es que como jefe de bloque tengo que exponer el tema que hoy se trata en la legislatura y muy perdón le estoy transfiriendo la notificación que les fórmula muchísimas gracias Gonzalo gracias Patricio que si alguien le pregunta de los empresarios sobre los grupos con visión los grupos con mucha visión que quieren traer ideas y emprendimientos que requiere el país que van a ser ultramodernos que van a empatarse con la idea de que en el Ecuador el emprendimiento las ideas propias y las vocaciones propias del Ecuador imperen en el contexto de estas alianzas estratégicas ¿qué les falta para yo poder a mis socios en el exterior o a mis prestamistas en el exterior o al dinero que yo tengo guardado ocioso en el exterior yo lo puedo atraer ¿qué falta que especifique el gobierno usted que le respondería? excelente pregunta Gonzalo yo creo que para invertir y en general para atraer inversión no solo hay como ver el árbol hay que ver el bosque y esta ley solo funcionará si tiene un contexto coherente en cuanto a diferentes aspectos uno es la estabilidad jurídica tiene que establecerse con claridad la seguridad jurídica y la propiedad privada un ejemplo un ejemplo y para atraer inversión y para atraer inversión local debería ya activarse definitivamente la ley de herencia la propuesta de ley de herencia y la propuesta de ley de Pudvalía respetar la propiedad intelectual también es necesario para que la gente traiga dinero al país dentro del código de conocimiento existe la licencia obligatoria temas así que son muy perjudiciales para poder traer atraer inversión privada dentro de eso también lo que pediríamos es no más reformas tributarias 12 reformas tributarias durante el periodo de gobierno de alianza país simplificación de normas y trámites imagínense que la reglamentación técnica han habido 1300 cambios durante el periodo de este gobierno y otro tema también que no es menor es el código laboral imagínense eliminaron hasta el contrato a plazo fijo pero tengo una idea que ninguna ninguna relación es indefinida hasta el matrimonio a ratos se complica y peor tener que tener un empleado de por vida a ratos ni el empleado quiere ni el empresario quiere entonces hay que definir ciertas reglas para poder traer más inversión richard tan amables por motivos de tiempo gracias la radio le cede a ustedes cualquier cantidad de tiempo para explicar al público y especialmente a los señores empresarios lo haremos para lo que le vamos a cobrar a las radios bueno creo que en el marco de la ley es importante señalar que hay que abrir el espacio por ejemplo hay empresarios que nos han dicho quisiéramos que este proyecto de la ley de alianza público privadas se canalice al sector hidroeléctrico por ejemplo para complementar las grandes obras de infraestructura eso tendría que complementarse porque está acotado ahora para infraestructura portuaria aeroportuaria vivienda y otros y otros sectores pero no los sectores estratégicos creemos que eso es importante otra cosa que nos parece importante también para perfeccionarlo al proyecto que digo en esencia bueno esto hay que destacarlo Gonzalo porque en un escenario complejo tenemos que todos arrimar el hombro y si el gobierno está haciendo un esfuerzo para el gobierno pero salió un guión imaginífico tenemos que arrimar el hombro Gonzalo entonces no digo pero salió un plan bien consolidado la ley de alianza público-privada es buena y lo que estamos proponiendo son espacios de perfeccionamiento y en ese contexto nos parece también que hay que dar la oportunidad a las empresas existentes la ley plantea que para acogerse a los beneficios de ley de alianza público-privada tengan que constituirse nuevas compañías esa fue una limitación en el código de la producción comercio-inversiones en un momento dado para acogerse a los beneficios eso debería mejorarse para lograr que las empresas que ya están en el país busquen alianzas estratégicas con otras a nivel mundial y puedan ingresar rápidamente ¿esto es fácil? perdón economista mire no es fácil no estamos en un escenario sencillo no solamente por la condición de la macroeconomía pero también por el ambiente que vive el empresariado pero nuestra foto en el exterior si seguimos demorando este plan por ejemplo ni entre ellos se entienden lo que pasa es que el inversionista en el exterior también tiene estándares sobre los cuales puede generar una digamos un riesgo a veces un poco mayor y de lo que entendemos al menos las autoridades nos han dicho que hay cerca de dos mil millones de dólares que están ansiosos de entrar en el país entonces si este es el mecanismo para darle viabilidad a esos dos mil millones de dólares ¿qué mejor? no va a ser fácil obviamente es un trabajo que tenemos que hacer todos para procurar esos recursos y en esa línea dos observaciones adicionales la primera es que debería hay un mecanismo sobre el cual las empresas pueden capitalizar su capacidad de permanencia en el mercado una empresa digamos actual que tiene experiencia en el sector de la construcción que quiere aplicar a la ley de alianza público-privada tal como está la ley debería constituir una empresa segunda empresa perfecto se la constituye pero generalmente lo que sucede es que esa empresa va a hacer uso de su capacidad operativa administrativa financiera de la empresa constituida se limita al 20% la gestión de gastos relacionados entre esas dos empresas creemos que eso podría o no es que se limita en este proyecto pero más bien debería modificarse en el cuerpo tributario existente para darle mayor flexibilidad a eso y a la enajenación de acciones que tiene desde diciembre del 2014 una carga tributaria adicional y en la medida en que las empresas busquen mayor liquidez busquen mayor inversión extranjera seguramente esto va a implicar transferencia de acciones con lo cual debería reducirse ese desincentivo que está vigente desde diciembre del 2014 y otro tema para cerrar Gonzalo es que el ambiente de confrontación debe disminuir en el país a todo nivel a todo nivel de lado y lado nosotros como sector empresarial cada vez que escuchamos que desde las esferas políticas se atenta contra la actividad empresarial se cuestiona se trata de distinguir al empresario bueno al empresario malo creemos que eso no abona en la construcción de un país que necesita en el momento actual centrarse en la economía los temas políticos serán agenda política pero para nosotros lo importante es que el país se centre en este momento en el tratamiento económico y eso implica de poner actitudes implica más humildad de todos absolutamente todos los ecuatorianos porque si nos cerramos a la banda de un lado y de otro va a ser muy difícil que encontremos los consensos mínimos para llevar a buen término esta situación es increíble que tengamos que implorar dedicarnos al tema y al ámbito económico a un economista que ejerce la presidencia de la república eso era obvio por lo menos la gente calculó si la problemática de nuestro país es la parte económica pero también la política la política puede esperar la económica no puede ya no tiene ya no tiene dimensiones espacios para poder seguir aguardando entonces el peligro está en el bolsillo del señor presidente de la república en el lado derecho y en el lado izquierdo están las soluciones use el bolsillo izquierdo que además va con su ideología potencialmente muchas gracias a ustedes señoras y señores carlos y